El presidente Mandela El presidente Mandela Uno de los más conocidos de la antigüedad es el de la resistencia que opusieron los numantinos a la conquista romana. Después de once meses de duro asedio, la ciudad cayó por inanición en el verano del 133 a.C., tomándose la muerte cada uno a su manera y siendo vendidos los supervivientes como exclamos. La ciudad fue arrasada y repartido su territorio entre los indígenas que habían ayudado a Escipión. La actitud de los numantinos impresionó tanto a Roma que fueron los propios escritores romanos los que ensalzaron su resistencia, convirtiéndola en mito y símbolo de la lucha de un pueblo por su libertad, proporcionándole de esta manera una dimensión universal y fundiéndola en el crisol de la leyenda. Nomancia cuenta la historia. Participa.